Muy buenos días Aurelio, acompáñame a conocer la agenda de Tiempo Libre para esta semana. Este domingo, el conjunto Mastropiados, a través de su concierto Homenaje a la Luthier, se une al apoyo y a la solidaridad con los damnificados de nuestro país, apoyando a través de la música y el humor. Este domingo 1 de octubre, a las 12.30 horas, acude al Auditorio Esperanza Cabrera y lleva insumos médicos, herramientas, artículos de aseo personal y disfruta de este espectáculo. Un espectáculo para toda la familia, eso es la obra teatral Monstruos Muy Mexicanos, un proyecto de avatares Compañía Teatral, donde las historias de nahuales, chaneques, brujas y más, se mezclan con música y danza en vivo. La puesta en escena sigue a tres niños en la fiesta del abuelo, cuando bajan al sótano para contarse historias de terror, donde revivirán leyendas ancestrales de sus raíces, descubriendo leyendas de las brujas de fuego otomí, la leyenda del rey condoy y más. Disfrútala en el Museo de la Ciudad, todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 12 del día. Este sábado 30 de septiembre, el Centro Cultural El Árbol tendrá un evento íntimo y distinto con Carlos Carreira, en formato trío con guitarra, percusión y bajo. El evento será de cupo limitado y no te lo puedes perder a partir de las 8 de la noche. En Sala Alterna llega este fin de semana Madre, cinta que narra cómo la relación de una pareja es puesta a prueba cuando huéspedes sin invitación llegan a su casa irrumpiendo en su tranquila existencia. Del cineasta Darren Anorovsky llega este fascinante thriller psicológico sobre amor, devoción y sacrificio, con las actuaciones de Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris y Michelle Pfeiffer. Esto es todo por esta semana, pero nos escuchamos el próximo lunes en Tiempo Libre. Regresamos contigo Aurelio.